Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en la Universidad de Utel, bienvenidos al Espacio Tox. Entonces, el día de hoy me presento, soy Erwin Martínez, ingeniero en sistemas computacionales. El tema de hoy es muy interesante, es la seguridad informática en la era de la inteligencia artificial. Hemos escuchado hablar en muchos videos, en muchas noticias, esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? En las cámaras, por ejemplo, Huawei, Samsung ayer presentó un dispositivo nuevo, la inteligencia artificial en sus cámaras, ¿no? ¿En qué nos ayuda más que nada esto? Más que nada, la inteligencia artificial nos hace que nos facilite la vida, como no tienen ni idea. El por qué, hagan en cuenta que hoy en día, todo lo tenemos a la mano en nuestro dispositivo móvil, desde una computadora. Se lo apuesto que muchos de ustedes, yo me incluyo en lo personal, no teníamos ese concepto de que, por ejemplo, Apple tiene un asistente personal que se llama Siri, Google tiene varios, por ejemplo, Google Home es uno de ellos, en sus dispositivos móviles, que se llama Cortana, que está en proceso de desarrollo, lo podemos ver en las computadoras de Windows 10. Son asistentes personales que nos facilitan la vida muchísimo. Apenas, por ejemplo, Amazon fue la primera empresa que desarrolló un asistente personal en tu domicilio, que tiene la facilidad de, por ejemplo, imagínense que van a entrar a, va a llegar tu suegra a tu casa y no tienes preparada ninguna comida, no tienes preparada nadísima. Le dices a tu asistente personal, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a buscar un restaurante cerca, es porque no me da tiempo de cocinar. Eso te ayuda muchísimo, le dices al asistente, el asistente te busca restaurantes cercanos, con buenas referencias, obviamente, con la facilidad de que llegue a tu domicilio, con costos accesibles posiblemente. Entonces, esto nos ayuda demasiado, ¿no? ¿Y en qué nos beneficia esto? Muchísimo, porque a veces no tenemos el tiempo disponible para ir a un restaurante y estar esperando 3, 4 horas, imagínense a veces que está llenísimo, para entrar, ¿no? Entonces, la comida de tu casa, puedes ver eso. Otras de las, esa parte, sería Guru Home, que está implementando, de hecho, hay una casa totalmente virtual, ¿no? Donde está Concas, Guru Home, para que te ayude a hacer una receta ahí mismo, si tienes ingredientes, te la ayuda. También se está implementando, gracias a este apoyo, empresas como Walmart, Botega Orrera, Costco, todas esas empresas están ayudando a esto, para que tú puedas pedir tu pedido a base de esto, de la inteligencia. Hay algo que saber, lo que es la inteligencia artificial, tiene muchísimas ventajas, obviamente, pero también tiene muchísimas desventajas, ¿no? Una de las desventajas que yo veo, como punto de vista, es que nos estamos haciendo como una sociedad muy autónoma a un dispositivo móvil, ¿no? Antes era super padre, no sé, como lo vean ustedes, el poder salir de tu casa y ir con tu familia al supermercado, convivir un rato con ellos, toda esta parte. El poder leer un libro físico, hoy en día, no sé si han llegado a ver videos, donde leer un libro era muy bueno antes, hoy en día todo lo buscamos en internet, ¿no? Entonces, hay que adaptarnos, sí, a las nuevas tecnologías. Es un mundo nuevo, grandísimo y bueno, pero hay que saberlo usar, ¿no? Hacemos mucho, hay mucha plagio de información en todas las aplicaciones, no hay que descartar ninguna. ¿Cómo saber si nosotros estamos vulnerables a que nos roban nuestra información y toda esta parte? La inteligencia artificial usa tonos de información, por ejemplo, Siri, vamos a hablar de Apple, Siri tiene este, es existencia personal más que nada, que nosotros podemos decir, Siri, marca la mamá y te marca, ¿no? Así, ya meterte tus atajos, meterte el teléfono, buscala hasta la M y dale click, ¿no? Ahora ya nos da Siri, marca tu mamá y te marca. Siri, contesta un WhatsApp, te lo contesta. Ahora con la nueva actualización de iOS, Siri te puede leer hasta un correo electrónico, hasta donde llegamos nosotros como seres humanos, el no querer leer un correo electrónico, el no poder marcar un número nosotros por nosotros mismos más que nada. Entonces, toda esta información la va recabando una base de datos que la tiene Siri, la tiene Apple, entonces es vulnerable para todos nosotros. Lo recomendable en estos momentos, hablamos de la seguridad, como le comentaba al principio del tema, es fundamental, nuestras contraseñas son vulnerables en todo momento. ¿Y el por qué? Porque la mayoría de nosotros podemos poner la contraseña, el día que nos casamos, el día que se murió un pariente, el día que se murió nuestro perrito, cuando tuvimos nuestro primer perrito, nuestro primer beso, nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Y hemos llegado a poner eso. ¿Son contraseñas válidas? Sí, ¿no? Nos piden mínimo la página, ocho dígitos, ocho caracteres para ser más amplio, y los ponemos, ¿no? Fecha de nacimiento, pues la dividimos y una letra, ¿no? Hoy en día muchos dicen, ¿sabes qué? Pon una contraseña con una mayúscula y números. Aún así sigue siendo vulnerable. Lo que yo les recomiendo ahora, como estoy estudiando ingeniería y veo toda esta parte, lo recomendable es que pongas la mayor parte que sean mayúsculas, minúsculas. Un ejemplo, vamos a ponerle ingeniería gratuita, ¿no? Vamos a poner la I mayúscula, la N minúscula, la G mayúscula, poner dos asteriscos y poner mi fecha de nacimiento. ¿Quién se va a imaginar que voy a poner esa contraseña? Es muy difícil para las personas que se dedican al página de información poder lograr esa parte, ¿no? De cifrar tu contraseña. Facebook es una de las partes más vulnerables y que la mayoría de las personas quieren robar la información, ¿no? No estamos expuestos a nada. Facebook es una red social muy buena, la verdad. Encuentras mucho contenido, información que el gobierno, la televisión, el gobierno no quiere que nosotros sepamos, la podemos ver ahí. Es un medio muy bueno de información. Pero muchas personas la utilizamos para mal, ¿no? La utilizan para mal. Por ejemplo, hay personas que suben dónde comieron, con quién estuvieron, a qué horas van a ir a un lugar, a qué horas van a ir a un concierto. Está bien que quieres que tus amigos, tus familias sepan dónde tú estás, ¿no? Pero no es eso. Si no hay personas, hay que tener en cuenta que hay personas que crean perfiles falsos. ¿Para qué? Para sacar información de nosotros. A veces en la información que Facebook nos dice, dice, ¿sabes qué? Dónde estudiaste, dónde vives, todo eso, es información importante. Pero no hay que meterla, hay que omitirla. O sea, sí pones tu nombre, pones tu anónimo si tú lo quieres, tu fecha de nacimiento, si tú lo deseas, ¿no? Pero no más allá de eso, ¿no? O sea, si es un medio en el cual te puedes contactar con tus amigos, pero hay que saberlo usar. Hay personas que no sabemos que pueden estar robando nuestras fotos y crear un perfil falso, y en base a eso, contactar a personas, hacer mal uso de ellos, mira, tengo la información de esa persona, es vulnerable. Puede llegar a muchísimas cosas. Uno de ellos es la información, obviamente. Uno que está hoy de moda muchísimo eso de los secuestros feminicios con las mujeres. Es muy fuerte estos temas, que no se va a tocar a fondo, pero es muy importante porque hay que parar de esto, ¿no? Hay muchas personas, hombres, que son morbosos, pero por la palabra son morbosos, y buscan muchísimas cosas en los Facebook. Si te metes a un perfil de una chica de 10 a 20 años, pues ve hasta fotografías que dices, ¿por qué suben ese contenido? ¿Dónde están sus papás? Entonces, toda esa información hay que checarla. Si están viendo padres, aconsejo, vean el perfil de su hijo, si hay información que no les parece bien, pueden arreglarlo con ellos y ver un medio para que no suban esta información de que es vulnerable, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros nos podemos dar, esta pregunta es muy común, cómo nosotros nos podemos dar cuenta que nos quieren robar nuestras contraseñas? Facebook, Twitter, correo electrónico, son ases vulnerables que nos pueden quitar la información, ¿no? En correo electrónico, imagínate, nos llegan los estados de cuenta, nuestros cambios de password, invitaciones a eventos, cosas privadas, ¿no? Son privadas de nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que sí somos vulnerables, no? Porque hay veces que envían, las personas que se roban el paquete de información, envían correos electrónicos masivos y a veces es una tarjeta de crédito, ¿no? Llega uno de tu tarjeta de crédito, chistosamente, ¿no? El mismo de tu banco llega y te pide que ingreses porque hay un beneficio del 20% de descuento de toda tu deuda. Entonces, a veces reaccionamos de, tenemos un 20%, nos metemos, tómalas, metemos nuestros datos, tus 16 dígitos, la clave de atrás, tu NIP, y no sabemos si en verdad existe. Entonces, toda esa información se va a esas personas y hacen mal uso de nuestras cuentas. Por eso hay muchos desbordes en los bancos del robo de información, del dinero que se transfieren a otras partes y toda esa parte. Yo les aconsejo que cuando reciban un correo electrónico que nunca reciben de promociones de los bancos, de tu cambio de contraseña de Facebook, al menos de que tú lo hayas solicitado, accede. Y si accedes al correo electrónico, marca tu banco. No te cuesta ni 10 minutos que te conteste un asesor de ellos. Te dé la facilidad de decirle, ¿sabes qué? Si existe la promoción o no existe la promoción. Y así tú puedes saber si en verdad es válido, ¿no? Si no, lo eliminas y siguiente, ¿no? Lo mismo pasa con Facebook. A veces nosotros metemos en Google, metemos Facebook, damos Enter y en la primera página que nos aparezca, le damos click. Pero no sabemos si es en verdad eso, ¿no? Porque las personas estas crean un perfil igualito a Facebook. Tú ingresas tu correo y tu password y te manda, de nuevo que ingresa tu contraseña, pero lo que está haciendo es te está redireccionando a la verdadera página de Facebook. ¿Qué hacer? En la parte de arriba donde viene la URL, ahí viene que dice www, Facebook y sitio oficial. Un cuadrito pequeño, si usted tiene la posibilidad de meterse. Un cuadrito pequeño que dice que está cifrado el código o que es segura la página. De hecho, la mayoría de los navegadores con las actualizaciones marca con una palomita verde. Son sitios totalmente seguros. Se pueden meter e ingresar sus usuarios. En caso de que un compañero, un amigo, por hacerte la broma y invierte un link para robarte la información, chécalo, ¿no? Porque a veces decimos, ¿sabes qué? Dame un me gusta a este perfil o a esta imagen, ¿no? Nos metemos nosotros y ¿qué crees? Nos pide el usuario y la contraseña. O nos metemos a su medio de YouTube y ¿qué crees? Usuario y contraseña. En verdad no tiene que pasar eso. Cuando tú te mandan algo, lo abres y te mandan directamente a la página o directamente a YouTube. No tienen que mandar que ingreses a tus usuarios. Cuando pase eso, se irá a la ventana y dile, oye, pásame el link bien, ¿no? Porque lo que me estás sirviendo me pide mi usuario de contraseña y ya lo inicié. Entonces, ese es un consejo muy amplio que les recomiendo. No habrá cualquier link. Además, las personas que usan sistemas operativos Android son vulnerables, como no tienen idea. ¿Tienen una seguridad? Sí, pero para estos medios no hay un cifrado como tal que te ayude más que nada a esto. Me ha pasado, ¿no? Me envían un link que tenía un dispositivo Android, me envían un link, lo abrí y ingresé en mi usuario y en contraseña y me decía error. Y otra vez. Pero no me estaba dando cuenta que me robaron mi información de mi red social. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. La información es de nosotros. Y también esta parte de los correos y los links falsos, chequenlo siempre. Siempre. Es un consejo que les doy. Ahora que estoy viendo esto de la seguridad informática como amplio, ya se los hablo, es importante que chequen todo. ¿Dónde mete su URL? ¿Dónde meten sus datos personales? ¿Dónde meten, más que nada, sus tarjetas de crédito, no? Muchas veces hay fraudes con tu tarjeta de crédito que compraste, voy a hablar a grandes rasgos, Mercado Libre, Amazon, Walmart, empresas grandes, Líneo, por ejemplo, empresas grandes que venden sus productos, ¿no? Uno confiado dice, ok, meto mi tarjeta, la paso a meses sin intereses y tantas. Está bien, ok. Pero te doy el consejo que no guardes tus datos en tu navegador, en ningún lado. Si vas a hacer una compra que sea única, que ingreses tus datos y tantan, se acabó. ¿Por qué? Porque tu información se queda ahí. A veces hay un término que se llama cookies, que ahí puedes obtener la información de una persona que sepa informática y que se mete a tu computadora. Y tú confías, ¿sabes qué? Ok, te la presto. Pero no sabemos las intenciones, ¿no? Entonces esta persona puede robar tu información y puede hacer mal uso de tus tarjetas de crédito. Como repito, hay que tener mucho cuidado. Compras en internet, son seguras. Siempre y cuando el sitio donde nosotros estemos sea seguro, sea una tienda reconocida. Hay páginas chinas que te venden un celular en mil quinientos pesos con amplias gamas. Con amplias gama, con amplias gorras y que recursos, ¿no? De treinta, que ocho. Son una especificación. Sí. ¿Y la página segura? A ver que personas que me cuentan que han comprado en páginas de China, ¿no? Y que su producto les llega hasta mil años después. Y que el producto no era lo que esperaban. Hay que siempre ver si es recomendable. Si vas a hacer una inversión, que sea buena. Al final de cuentas, la seguridad hoy en día es muy, muy factible. Hablamos de los dispositivos móviles que vienen de la seguridad informática. Muchos de nosotros tenemos esa confianza de ingresar a nuestro usuario, a nuestro usuario. O sea, descargamos aplicaciones a veces sin saber para qué son. Entonces hay que saber qué aplicaciones vamos a usar día con día para que nos puedan ayudar. Yo les recomiendo una aplicación que se llama Eflux. Eflux, que es para nuestra vista. A veces nosotros pasamos horas en la computadora, en el teléfono. La mayor parte, yo creo que todos llegan a su casa cansados en la noche y que quieren ver un rato Facebook, un rato lo que a ustedes les guste, ¿no? Pero no sabemos el daño, porque a veces subimos todo el brillo. El daño que nos... Eflux es una aplicación suficiente para todos los dispositivos. Para Android, para iOS, para Mac, para Windows, las descargas. Y conforme a tu horario, la pantalla se vuelve una amarilla. Al principio no te acomodas, porque es de, pues, ¿cómo veo una pantalla amarilla, no? A veces subimos todo el brillo y la pantalla sigue opaca. Pero eso nos ayuda muchísimo a veces de que una emergencia, que tienes que salir de tu casa y tus ojos están calientes, a veces nos puede provocar muchas, muchas enfermedades. Entonces, hay que cuidar nuestra vista. Retomando el tema de la seguridad informática. Hoy en día, creo que vamos a mal paso con la seguridad, que vamos a mal paso con las tecnologías, porque ya estamos haciendo mal uso. Los consejos que les voy a dar, espero los tomen. Y si tienen alguna duda, va a haber un tiempo para que me pregunten lo que ustedes deciden y yo les puedo responder. Primero que nada, hay que cambiar nuestra contraseña cada seis meses. Es tedioso, sí, pero es muy seguro, ¿de acuerdo? Si en el anterior le pusimos un asterisco, en el siguiente que agarra un asterisco, pero que siga siendo la misma, si es para ti recordable, que siga siendo la misma, ¿no? Visitar los sitios seguros, ¿no? Visitar sitios que no son de acuerdo. Si quieres descargar algo, que la publicidad la cierres de inmediato. Y si ves que no es seguro, también. Bien, hay antivirus que te bloquean páginas. Uno de ellos es McAfee, se los recomiendo. Sé que la licencia es un poco cara, pero McAfee tiene esa posibilidad. Tú descargas un archivo en PDF, en Winrad y toda esa parte, primero te lo detecta para que lo puedas abrir. Ya que vea que no tiene virus, te lo abre. Porque los virus también, fatal. Otra, tocamos esa parte. Esa parte, entonces, cambia tu contraseña cada seis meses. Entonces, checar dónde nos metemos, más que nada, las aplicaciones que descargamos. No meter todos nuestros datos confidenciales, porque son personales. No publicar en cualquier red social dónde estamos, con quién estamos, cómo comemos. Aquí voy a estar en cierto lado. Si estás, pues qué padre. O sea, subele un día después de, ¿sabes qué? Asistí a comer al VIP. O estuve en la Universidad Hotel estudiando en mi foro y se acabó, ¿no? O sea, un día después. ¿Por qué? Porque si no estamos dando pie a personas que robaron información, a seguirnos, a robarnos la información. O que pase otra cosa, ¿no? Que nos lleguen a secuestrar, eso es fatal. ¿Por qué? Porque subimos fotos, subimos información que no deberíamos subir. Porque hay personas que dicen, ah, es que me compré tal reloj. Me compré el nuevo dispositivo móvil con las mejores gamas. Me costó 20 mil pesos. Pero a lo mejor esos 20 mil pesos los definimos a meses y la de esa persona no lo sabe. Para ella va a pensar que tú tienes ese dispositivo porque tienes el efectivo a la mano. O porque te compras un carro, a la mano tuviste el dinero para pagarlo. Entonces, somos vulnerables a todo hoy en día de esto. Entonces, hay que checar bien toda esa parte. No publicar todo. Fotos. Y esas de las fotos también, las chicas en lo personal. No tomen fotos casi casi semidesnudas. No tomen fotos enseñando todo. No, no, no. Son sencillas. Al final de cuentas, siempre va a hablar de nosotros una foto, ¿no? El cómo somos, si somos serios, si somos esto y el otro. Entonces, hay que siempre enfocarnos en cosas buenas, ¿no? Un perfil de Facebook, sí, va a hablar muchísimo de nosotros. Cuando vayamos a una empresa a solicitar un puesto y veamos su perfil de Facebook, es decir, ¿y cómo contraté a esta persona, no? Las apareces se engañan y muchísimo. Entonces, siempre hay que tener cuidado de toda esa parte. Ahora bien, la inteligencia artificial, con todo eso de la tecnología, ¿ustedes se imaginan llegar a su domicilio o donde habiten un departamento y cuando abran la puerta les dice la bienvenida a una computadora? Es increíble, ¿no creen? O que llegar y que te sientes en tu sala y que un robot te sirva la comida. También está increíble. Hoy en día vemos todo eso. Vemos, por ejemplo, refrigeradores inteligentes donde te dice, ¿sabes qué, Edwin? Te falta huevo, ¿sabes qué, Edwin? Te falta leche. Entonces, eso está súper padre. ¿Nos ayudas? Sí. Pero eso de pedirlo por un medio, pues no creo, ¿no? Nos evitamos todo eso de el placer de ir a un supermercado y ver todas las promociones que hay y ver, conocer personas, porque estamos perdiendo eso, la comunicación entre personas. Entonces, está súper padre llegar, pum, o que te levantes y se hizo súper tarde y se te olvidó atender tu cama o todo esto y ya te lo haga la casa, ¿no? Hay una película que les recomiendo que está en Netflix, se llama Tau. Es una persona que crea una casa totalmente inteligente, pero ¿en qué se basa esto, no? Usan las personas para sus sentimientos, hacerlos a la computadora y las personas literalmente mueren, ¿no? Porque están encerradas con eso. Entonces, una persona que tiene toda esa facilidad, tiene mini robots que le hacen todo. Si se cae el café, si se cae esto y el otro, lo limpian de inmediato. Llega la persona, buenos días, Edwin, buenas noches, Edwin. Ya está abriendo, está recordatorio, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, está padre, ¿no? O sea, es genial que a veces nos ayude alguien, pero vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos a una persona que nos ayude a hacer la limpieza en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros tenemos a alguien que nos ayude a hacer ciertas labores? Ahora imagínense con esto. ¿Se imaginan? Imagínate que esas personas que dependen de una casa, de ir a limpiarla todos los días, ahora ya no tenga trabajo. Sí, es fuerte. Pero estamos quitando empleos a personas importantes. O no veamos tanto como el empleo. En un empleo. Muchísimas máquinas en una empresa que te pueden hacer todo en mayor. Y no tiene un margen de error del 10%. Una máquina tiene un margen de error de 1%. Entonces, imagínate que los empleos se ponen bien. ¿Van a comprar un aparato así? Piénsenlo dos veces. Porque estamos dando... Estamos generando un empleo. Hay lentes de contacto inteligentes. ¿Quieres ponerle contacto y saber qué ve y qué no ve el niño? No es importante. Estas cosas. Pero es su privacidad. Ellos tienen que ir a aprender. Nosotros vamos a quitarlos para que no vean. Leer el otro. Bueno, estaría padre. Estarlo vigilando las 24 horas del día. No lo veo nada bueno. Les recomiendo eso. Vean la película de Tao. Si no nos queremos ir muy lejos. Otro claro ejemplo. Y cómo nosotros podemos llegar. Tú te imaginas en tu máquina. Nomás moviéndote con un botón. Para una hamburguesa. Para un refresco moverte. Y cómo consigues esos recursos para comprarlo. Hay que volvernos más sociables. Hoy en día. Si vamos a comer con nuestros familiares. No había hoy en el cine. Entonces estamos en el dispositivo móvil. Espérame. Me está marcando mi mamá. Me está marcando mi teléfono. Y la interacción con los amigos. Y a la hora de... O sea... Conquistar a una chica que era, ¿no? Una carta. Envíarle... Y todo esto lo estamos quitando. Por un mensaje de texto. Por un correo electrónico. O por un whatsapp. Ahora hoy en día, ¿no? Haz que me vas a dar chica. Le enviaste un whatsapp. Si quieres el nombre le envías un whatsapp. Y dónde... Lo hicimos a esa persona. O tú mismo nervioso. Lo perdemos, ¿no? Oye, ya todos lo perdemos. Te subes al transporte público. Y todos en su dispositivo móvil. Familia. Dispositivo móvil. Tiempo. Familia. Con tus amigos. Y no todas las redes sociales. En verdad. Estamos perdiendo todo eso. Y les aconsejo eso de que... Si vas a salir con tu novia. Tu amigo. Hables con ellos. De cualquier cosa. A veces es que no hay tema de conversación. Pero... Oye, ¿te acuerdas? Cuando íbamos en la primera... Siempre hay un tema de conversación. Siempre el punto es... Saberlo hablar. Y cómo. Porque... Me he tocado... Tengo compañeros. Mira este video. Y lo vemos y lo compartimos. Cinco minutos que ves tu video. Y lo compartes. Hay que ser así. No hay que perder nuestros... Nuestra cultura de toda esa parte, ¿no? De que todo lo exponemos en redes sociales. De que todo... No. Hay que convivir como personas. Leer. ¿Por qué no? ¿No? Ya sé que leer a veces... A veces me incluía... A veces me preocupaba... Aburrición leer un libro, ¿no? Pero hay que leer. Digo, leer... No hay mejores personas... No hay mejores personas... No hay más... No porque yo... No hay verdad de estos... No hay expertos, ¿no? Porque... No hay que leer un video de su casa en YouTube... No hay que leer noticias de esto. No hay que aprender el tema, ¿no? Oye, ya yo... Yo quiero que ustedes... Allayan a sus dispositivos móviles... Y cálmense contraseñas... Y van a tener... Ustedes... Nadie se va a morir por no estar en tu teléfono una hora. Porque todos somos autodependientes de eso. Les doy ese consejo. Práctiquenlo en verdad. Una semana. Pónganlo en ustedes en contacto de... No voy a usar el teléfono móvil para ver qué pasa, ¿no? Para que conozcas tu mundo exterior. Porque te quedas ahí y ya no ves... Pasó un accidente y por estar en tu teléfono móvil... Chocaste. Que... Estar en tu teléfono móvil... Puedes la oportunidad de un empleo. También hay que tener esos aspectos. He visto personas que vienen a pedir empleo... En su teléfono móvil. Eso habla de ti mismo, ¿no? Eso se los aconsejo muchísimo. Vean esta parte de cómo nos ayudaría. Cómo nos beneficiaría. Piénselo. O sea, yo sé que es una charla y a lo mejor la van a ver. A lo mejor decir... Es que el ingeniero está loco y... Puras incoherencias. A mí sí me va a servir, ¿no? Pero piénselo y hable de ustedes mismos. ¿Qué es bueno? La inteligencia artificial o no. Porque de la inteligencia artificial hay muchos datos de nosotros. Como de nuestros dispositivos móviles. Las compras, acuérdense. Primera compra que realices. La única con tu tarjeta de crédito sin que la estén pasando. Cualquier duda que ustedes tengan, se tal vez van a dar una serie de preguntas. Me las voy a decir y con gusto les puedo responder. Gásenme tiempo de poderle responder. Si me da la posibilidad de la universidad. Yo se los pongo por comentarios. Para que ustedes sepan un poco más del tema. Y espero volvernos a ver aquí en la Universidad de Hotel. La primera pregunta es, ¿cómo saber si nuestra contraseña es segura? Claro que sí. Como lo comentaba al principio del video. La contraseña, siempre, siempre le recomiendo poner un asterisco o un signo. A veces cualquier página no nos acepta un arroba o esto. Pero los asteriscos son muy importantes. He probado con guión bajo y los acepta. Siempre, si son ocho dígitos, pon tres mínimo, mayúsculas, tres números y tus dos símbolos. Con eso es una contraseña segura. En verdad, te lo recomiendo en cualquier aplicación. Si puedes poner la misma en todas, también le va a atinar. Pero que sea tuya y no la compartas ni a tu novio. ¿En dónde es más fácil que te hackeen? ¿En Facebook o en otra aplicación? Lamentablemente Facebook es la vulnerabilidad número uno. Ha sido fácil. Muchísimas aplicaciones te ayudan a hacer eso. Pues te recomiendo que ingresen a Facebook. Nosotros metemos a la página. Dice una infinidad arriba. Van a abrir Facebook en la página oficial. Facebook. Arriba la página chiquita. Dice facebook.com o .mx y lo abre. ¿Cuál es la función de las máquinas inteligentes en el mundo actual? La función, perfecto. La función es facilitar al ser humano a hacer todas las cosas. Como te comentaba, a ti te va a ayudar a facilitar atender tu cama. Te va a ayudar a facilitar ir a un restaurante y pedir la comida. Te va a ayudar a decirle, te doy una sugerencia para que vayas a este restaurante o te lo traigan a tu domicilio. Te va a ayudar en toda esa... Facilitar todo, ¿no? En todos los aspectos. Ir a comer, una soda, todo. Te va a facilitar toda esta parte. ¿Qué es más seguro de enviar un WhatsApp o un mensaje de texto? Un mensaje de texto. WhatsApp también. Si tiene una de cifrar sus conversaciones, pero no sabemos bien bien si es 100% seguro. Enviar un mensaje de texto lo veo más seguro y más amplio. Siempre y cuando envías cosas buenas, ¿no? Si envías para una conversación normal de cómo estás o compartición de imágenes, no hay problema, ¿no? Pero si es algo confidencial, un mensaje de texto sería mejor. Bueno, en parte sería todo. Espero les haya gustado la plática. Estamos aquí en la Universidad de Ute. Que pasen un excelente día.